Bienvenidos chicas, chicas, chicos, chicas, chicas, chicas de youtube Un nuevo video de Trofeo Platino y estamos con Working Hard Collection Ahí lo tenéis, Working Hard Collection Muchísimas gracias a Rattler Games por aquí Bueno, tenemos dos juegos, Doom Work y Blitzing Work Tenemos que combinar ambos para el platino Que en platino, la verdad, lo tenemos bastante, bastante asequible, bastante sencillo Un 94,5 Y, pues bueno, pues si ordenados, pues tenemos que salvar a The Work En Blitzing Work nos dicen donde son los tipos de juego En Doom Work y Blitzing Work, donde es cada cosa Y bueno, pues esta vez de salvar 10 workers, trabajadores Hacer 25 ítems colocados en el escenario Salvar a 5, en fin, inferiores Iremos haciendo ahora Y vamos a ir viendo un poquito todo, ¿no? Vamos a empezar con Doom Work En donde lo que tenemos que hacer es llegar al nivel 4 Así que vamos a ello Vamos a empezar llegando al nivel 4 Y hacemos cositas Esto se puede hacer unos 5 minutillos, quizá más o menos Nosotros podemos tardar quizá un poco más En opciones voy a bajar un poquito lo que es la musiquita Porque bueno Porque voy a dar un poquito tal Y vamos a empezar Play Nivel 1 Y lo único que tengo que hacer es interactuar con el botón Para que se acabe el nivel Es básicamente matarlo, ¿no? Vale, ahora aquí tenemos que interactuar con otro nivel O sea, con otro botón Así que vamos para allá Y matamos a este Automático Y este se mata ¿Vale? Cruchet Perfecto En el siguiente, el nivel 3 Por orden Primero es azul ¿Vale? Después rojo Y por último verde Y en el 4 Tenemos que hacer azul y rojo Y repetiremos hasta que nos den el trofeo ¿Vale? Así que por ejemplo Azul y rojo Y ahora haremos un retri En cuanto este muera Muera Y este al morir Rápidamente le damos al retri Y volvemos a tocar azul y rojo Y volvemos a repetir hasta que nos den otro trofeo Repetimos Azul, rojo Repetimos Azul, rojo Ahí está Vale Ahora Tenemos que mirar un poquito A ver cómo vamos Debemos haber desbloqueado 6 trofeos Es decir Efectivamente 5 de oro y 1 de plata ¿Vale? Tenemos 6 de 12 Perfecto Y ahora pues lo que vamos a hacer Es pues básicamente ya Cerrar el juego Volverlo a abrir Porque ahora vamos a entrar con la segunda parte Es decir Con la de Blessing Que esto es ahora Los que tenemos que volver a hacer Trofeos en esta sección Hasta llegar al nivel 5 Hemos hecho ya una parte Ahora la segunda parte Para la segunda parte Iremos poniendo cajas Bueno, espérate Esto es verdad Que como tiene otras opciones La música También es Fuerte Vamos a darle a Play Ahora ya 1 Y aquí nos dicen Que podemos Colocar Una caja Darla al Start Con el Triángulo Y remover objetos Con el Círculo Pero de momento No queremos remover Simplemente queremos avanzar Queremos llegar hasta el nivel 5 ¿Vale? Así que aquí Básicamente es poner una caja Por una caja Y empezar Para seguir avanzando Aquí se trata de salvar a la gente En el otro era de matarlos Aquí de salvarlos Vale, aquí por ejemplo Podemos poner Esta La podemos quitar Y traernosla aquí Y darle al Triángulo ¿Vale? Este sería el nivel 3 Y ahora en el nivel 4 Tenemos que poner una seguridad De doble Altura ¿Vale? Es decir Cogemos esta La quitamos Y ponemos aquí Una doble altura Y le damos al Triángulo ¿Vale? Y ahora en el quinto Habrá que repetir Y repetir Y repetir Hasta que nos den Un trofeo ¿Vale? Entonces Aquí lo que tenemos que hacer Básicamente es Quitamos este Lo ponemos aquí Ponemos aquí Una doble Y le damos al Triángulo Y luego hacemos Retrie ¿Vale? Starting the Job Ahora volvemos a poner Quitamos Ponemos 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 Starting Construction Le damos a Retrie otra vez Siempre dándole al Retrie Y R2 Y volvemos Vamos a echar un vistacillo A ver que trofeos nos quedan Porque creo que nos quedan dos Nos deben de quedar dos trofeos Efectivamente El de poner Salvar a 10 trabajadores Y hacer 25 ítems En el escenario ¿Vale? Así pues Seguimos con lo nuestro Que es Quitamos esto Lo ponemos aquí Ponemos esto aquí Y seguimos Hasta que salemos a 10 Le damos a Retrie Y ya tenemos Ganning Experience Y ahora pues ya Lo único que tenemos que hacer Es poner Y quitar Poner Y quitar Para construir Ponemos Lo destrozamos Lo ponemos Lo destrozamos Con la X Con el círculo Lo ponemos Lo destrozamos Y ya está Y en 5 minutitos Tenemos el Platinum Platinum Worker Como veis Bastante 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 Sencillo No tiene nada De dificultad Es muy muy fácil Súper súper facilísimo Este Working Hard Collection Para nosotros Platinum 998 Muy sencillo 94,3% Súper súper fácil Como siempre Con este tipo de juegos Casi siempre Tiene doble stack Peri 4 Peri 5 Estas cositas Y pues A dos Platinos De los 1000 Nos queda el 999 Y el 1000 Que va a ser El Despiedra Seguramente Así que nada Nos vemos en un próximo video Directo Lo que sea Muy bien Continuamos con todo Lo tenemos por delante Con el próximo video Hasta pronto Chao Adiós Bueno Hasta pronto Hasta pronto Adiós Adiós Disfruta Con lo muy importante Bueno Continuamos Con todo Lo que tenemos Que no es poco Nos vemos Hasta pronto Chao Adiós